Quiero también desde esta ocasión y como quiera que habíamos quedado en el compromiso con la doctora Mercedes Rincón, quien fungió como presidenta la semana anterior, de efectuar la gestión correspondiente dada la comunicación del municipio de Puerto Rondón de la persona y la persona particularmente, decir que desde la Comisión de Paz, integrada por la diputada María Isabel Gelbes y la diputada Lecha Kirife y el suscrito, elevamos una petición a la Dirección Nacional de la Unidad para la Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado, sumándonos al ejercicio que realizó la Defensoría y el agente del Ministerio Público en Puerto Rondón, la Personería, en función de que el punto de atención o el enlace de la unidad de víctimas que está allí en esa municipalidad se siga sosteniendo y que no deje sin oferta institucional, sin acompañamiento, sin el servicio que presta esa institución a Puerto Rondón. Puerto Rondón es un municipio que cerca del 50% de su población es víctima del conflicto armado, muchos de ellos viven en la zona rural, lo que demanda una situación más compleja para acceder a los servicios de cara a las dificultades de conectividad. Está sentada allí una comunidad indígena de Jignu, protegida por el auto 382 del 2010, emanado de la Corte Constitucional, situaciones que ameritan la continuidad de la unidad de víctimas en Puerto Rondón y más aún, dadas las situaciones de conflictividad que se presentan en esa jurisdicción. De paso, como Presidente de la Comisión de Paz, también rechazar una vez más con contundencia los secuestros en nuestro departamento, las retenciones que los actores armados ilegales o no estatales vienen generando contra la población. Además de rechazar, hacemos un llamado a esos actores armados y al gobierno nacional, una vez más, para que no claudiquemos en los esfuerzos de pacificación para el departamento, que aceleremos de manera pronta la posibilidad del diálogo, de la concertación, para que a través de ese mecanismo podamos establecer una hoja de ruta que nos permita la tranquilidad, la convivencia, la paz en nuestro departamento. Así que el llamado de manera contundente, una vez más, es para que cese la violencia de Arauca, para que cese la violencia en nuestro departamento y las familias que de manera histórica hemos sido víctimas de este conflicto, dejemos atrás ese pasado oscuro y más bien el porvenir de la ilusión de paz y de una esperanza nos abrigue a todos los araucanos.